Desde la cima del Galeras, con sentimiento para mi pueblo hermoso Bailando, bailando De la cima del Galeras vengo, con mi bambujito bailador De la cima del Galeras vengo, con mi bambujito bailador Alegrando a todos, guaguas y guambritos, taitas y mamitas desde el corazón Alegrando a todos, guaguas y guambritos, taitas y mamitas desde el corazón Con sentimiento Así con orgullo voy cantando, este ritmo alegre que me sale del corazón Y así con orgullo voy cantando, este ritmo alegre que me sale del corazón Cantando, cantando, bailando, bailando Chumando, chumando, carajo, con gran pasión Cantando, cantando, bailando, bailando Chumando, chumando, carajo, con gran pasión Chumando, carajo, con gran pasión Para mi gente hermosa, trabajadora, india y campesina Desde arriba veo tierras verdes Diviso el Encano y el Valle Manoy Y del otro lado miro para el Huayco Que huele a juicito, que hambre que me vio Y así con orgullo, que hambre que me vio Y así con orgullo voy cantando, este ritmo alegre que me sale del corazón Y así con orgullo voy cantando, este ritmo alegre que me sale del corazón Cantando, cantando, bailando, bailando Chumando, chumando, carajo, con gran pasión Chumando, chumando, carajo, con gran pasión Chumando y chumando carajo con gran pasión Chumando y chumando carajo con gran pasión